En el video de hoy de Ingeniería de Software vamos a hablar sobre el diseño e implementación del mismo Vamos a tocar temas como el diseño orientado a objetos, los patrones de diseño, problemas de implementación y desarrollo de código abierto Diseño e implementación El diseño e implementación de software es la etapa en el proceso de ingeniería de software En el que se desarrolla un sistema de software ejecutable Las actividades de diseño e implementación de software son invariablemente entretejidas El diseño de software e implementación de software son una actividad creativa en la que identifica los componentes de software y sus relaciones basándose en los requisitos del cliente La implementación es el proceso de realizar el diseño como un programa Construir o comprar En una amplia gama de dominios ahora es posible comprar sistemas disponibles en el mercado o COTS Que pueden ser adaptados y adaptados a la vez necesidad de los usuarios Por ejemplo, si se desea implementar un sistema de registros médicos puede comprar un paquete que ya se utiliza en los hospitales Puede ser más barato y más rápido usar este enfoque en lugar de desarrollar un sistema en un lenguaje de programación convencional Cuando se desarrolla una aplicación de esta manera, el proceso de diseño se preocupa de cómo utilizar las características de configuración del sistema para entregar los requisitos del sistema Un proceso de diseño orientado a objetos Los procesos estructurados de diseño orientado a objetos implican el desarrollo de una serie de modelos de sistemas diferentes Requieren mucho esfuerzo para el desarrollo y mantenimiento de estos modelos y para sistemas pequeños, esto puede no ser rentable Sin embargo, para grandes sistemas desarrollados por los diferentes grupos, los modelos de diseño son un importante mecanismo de comunicación Etapas del proceso Hay una variedad de diferentes procesos de diseño orientados a objetos que dependen de la organización que utiliza el proceso Las actividades comunes en estos procesos incluyen Definir el contexto y los módulos de uso del sistema Diseñar la arquitectura del sistema Identificar los principios objetos del sistema Y desarrollar modelos de diseño Especificar interfaces de objetos Este proceso es utilizado aquí usando un diseño para una estación de tiempo salvaje Contexto del sistema e interacciones Comprender las relaciones entre el software que se está diseñando y su entorno externo es esencial Para decidir cómo proporcionar la funcionalidad que crea el sistema y cómo estructurar el sistema para comunicarse con su entorno La comprensión del contexto también le permite establecer los límites del sistema Establecer los límites del sistema le ayuda a decidir qué características se implementan en el sistema que se está diseñando Y qué características se encuentran en otros sistemas asociados Modelos de contexto y de interacción Un modelo de contexto del sistema es un modelo estructural que demuestra los otros sistemas en el entorno del sistema que se está desarrollando Un modelo de interacción es un modelo dinámico que muestra cómo el sistema interactúa con su entorno tal como se utiliza Aquí tenemos un diagrama de contexto del sistema para la estación meteorológica Tenemos el sistema de control El sistema de información La estación Y el satélite Casos de uso La estación meteorológica Tenemos el reporte El estatus Registar El short La reconfiguración El safe Y el remote control Descripción Del caso de uso Caso de uso El depósito es informar del tiempo Actores Sistema de información meteorológica Y estación meteorológica La estación meteorológica envía un resumen de los datos meteorológicos que se han recogido de los instrumentos en el periodo de recogida al sistema de información meteorológica Los datos enviados son las temperaturas máximas, mínimas y media de la vieja y del aire Las presiones de aire máximas, mínimas y promedio Las velocidades máximas, mínimas y media del viento La precipitación total Y la dirección del viento como muestra intervalos de 5 minutos El estímulo El sistema de información meteorológica establece un enlace de comunicación satelital con la estación meteorológica y solicita la transmisión de los datos Los datos resumidos se envían al sistema de información meteorológica Se suele pedir a las estaciones meteorológicas que informen una vez por hora Pero esta frecuencia puede diferir de una estación a otra y puede ser modificada en el futuro Diseño arquitectónico Una vez comprendidas las interacciones entre el sistema y su entorno Se utiliza esta información para diseñar la arquitectura del sistema Se identifica los componentes principales que componen el sistema y sus interacciones Y de continuación se puede organizar los componentes utilizando un patón arquitectónico como un modelo de capas o cliente servidor La estación meteorológica está compuesta por subsistemas independientes que se comunican mediante la difusión de mensajes a una infraestructura común La arquitectura de alto nivel de la estación meteorológica Tenemos los subsistemas, el manejador, la comunicación, las conexiones, la evolución de datos, configuración, energía y los instrumentos Arquitectura del sistema, la recopilación de datos, tenemos el data collection, el transmisor, la data meteorológica y el que recibe Identificación de clases de objetos La identificación de clases de objetos es a menudo una parte difícil del diseño orientado a objetos No hay fórmula mágica para la identificación de objetos Se basa en la habilidad, experiencia y conocimiento del dominio del diseñador del sistema Identificación de objetos es un proceso iterativo Es poco probable que lo haga bien la primera vez Enfoques de identificación Utiliza un enfoque gramatical basado en una descripción del lenguaje natural del sistema Utilizando el método HUD orientado a objetos Basado en la identificación en cosas tangibles en el dominio de la aplicación Utiliza un enfoque conceptual e identifica objetos basados en los que participa el comportamiento Utiliza un análisis basado en escenarios Se identifican los objetos, atributos y métodos en cada escenario Descripción de la estación meteorológica Una estación meteorológica es un paquete de instrumentos controlados por software Que recopila datos, realiza algún procesamiento de datos Y transmite estos datos para su posterior procesamiento Los instrumentos incluyen termómetros de aire y tieja Un anámetro, una paleta de viento, un barómetro y un pluviómetro Los datos se recogen periódicamente Cuando se emite un comando para transmitir los datos meteorológicos La estación meteorológica procesa y resume los datos recopilados Los datos recopilados se transmiten al ordenador de mapeo cuando se recibe una solicitud Clases de objetos metodológicos La identificación de la clase de objetos en el sistema de estación meteorológica Puede basarse en el hardware tangible y los datos en el sistema Los termómetros de tieja, anómetros, barómetros Son objetos de dominio de aplicación que son objetos de hardware Relacionados con los instrumentos del sistema Estación meteorológica La interfaz básica de la estación meteorológica a su entorno Por lo tanto, refleja las interacciones identificadas en el modelo de casos de uso Datos del tiempo Encarcura los datos resumidos de los instrumentos Tenemos las clases de objetos de estaciones Que vemos en la estación Tenemos las datos Y los métodos Modelos de diseño Los modelos de diseño muestran los objetos y clases de objetos y las relaciones entre estas entidades Los modelos estáticos describen la estructura estática del sistema en términos de clase de objetos y relaciones Los modelos dinámicos describen las interacciones dinámicas entre los objetos Ejemplos de modelos de diseño Modelos de subsistemas que muestran agrupaciones lógicas de objetos en sus sistemas coherentes Los modelos de secuencias que muestran las secuencias de interacción de objetos También están los modelos de máquinas de estado que muestran como un objeto individual cambia su estado en respuesta a los eventos Otros modelos incluyen modelos de casos de uso, modelos de agregación, modelos de generalización, etc. Los modelos de subsistemas Se muestra como el diseño se organiza en grupos de objetos relacionados lógicamente En el VML Estos se muestran usando paquetes Una construcción de encapsulación Esto es un modelo lógico La organización real de objetos en el sistema puede ser diferente Modelos de secuencias Los modelos de secuencias muestran la secuencia de interacciones de objetos que tienen lugar Los objetos están dispuestos horizontalmente en la parte superior El tiempo se representa verticalmente para que los modelos se lean de arriba a abajo Las interacciones están representadas por flechas marcadas Diferentes estilos de flechas representan diferentes tipos de interacción Un rectángulo delgado en una línea de vida de objetos representa el modelo Que el objeto es el objeto de control en el sistema Aquí tenemos el diagrama de secuencias que describe la recopilación de datos Esta es la división que se debe hacer Por ejemplo, si vamos a programarlo Tenemos el request El método Cómo se ejecuta Método Diagramas de estado Los diagramas de estado se utilizan para mostrar Cómo los objetos responden a diferentes solicitudes de servicio Y las transiciones de estado activas por estas solicitudes Los diagramas de estado son modelos útiles de alto nivel de un sistema O el comportamiento de un modelo en tiempo de ejecución Por lo general, no necesita un diagrama de estado para todos los objetos del sistema Muchos de los objetos en un sistema son relativamente simples Y un modelo de estado agrega detalles innecesarios al diseño Aquí tenemos el diagrama del estado de la estación meteorológica Los métodos con estados Y cada método transforma el estado de la estación meteorológica Especificación de interfaz La interfaz de objeto debe especificarse Para que los objetos y otros componentes se puedan diseñar en paralelo Los diseñadores deben evitar diseñar la representación de la interfaz Pero deben ocultar esto en el propio objeto Los objetos pueden tener varias interfaces que son puntos de vista En los métodos proporcionados El UML utiliza los diagramas de clases para la especificación de la interfaz Pero también se puede usar Java Interfaz de estación meteorológica Tenemos el reporte Y el reporte de otro gemoto Los métodos Y los métodos Punto clave de esto El diseño y implementación de software son actividades entrelazadas El nivel de detalle en el diseño depende del tipo del sistema Y de si está utilizando un enfoque orientado a planes o a ágil El proceso de diseño orientado a objetos incluye actividades para diseñar la arquitectura del sistema Identificar los objetos en el sistema Describir el diseño utilizando diferentes modelos de objetos Y documentar las interfaces de componentes Se puede producir una gama de diferentes objetos durante un proceso de diseño orientado a objetos Esto incluye modelos estáticos, modelos de clase, modelos de generalización, modelos de asociación y modelos dinámicos Las interfaces de componentes deben definirse con precisión para que otros objetos puedan utilizarlas Se puede utilizar algún estereotipo de interfaz UML para definir interfaces Algunos patrones de diseño Los patrones de diseño es una forma de reutilizar el conocimiento abstracto sobre un problema y su solución Un patrón es una descripción del problema y la esencia de su solución Debe ser suficientemente abstracto para ser reutilizado en diferentes entornos Las descripciones de patrones usualmente utilizan características orientadas a objetos tales como herencia y polimorfismo Elementos de diseño Tenemos el nombre u identificador de patrones significativos La descripción del problema La descripción de la solución No es un diseño concreto sino una plantilla para una solución de diseño que se puede instanciar de diferentes maneras Consecuencias Los resultados y los trade-offs de aplicar el patrón El patrón observador Nombre Observador Descripción Separado y visualización del estado del objeto del objeto mismo Descripción del problema Descripción del problema Se utiliza cuando se necesitan varias pantallas del estado Descripción de la solución Vea La descripción del OML Consecuencias La optimización para mejorar el rendimiento de las pantallas no son prácticas El patrón observador Descripción Separado y visualización del estado de un objeto en sí y permite mostrar alternativas Cuando el estado del objeto cambia, todas las pantallas se notifican Y se actualizan automáticamente para reflejar el cambio Descripción del problema En muchas situaciones se tienen que proporcionar múltiples visualizaciones de información de estado Como una presentación gráfica y una presentación tabular No todos estos pueden ser conocidos cuando se especifica la información Todas las presentaciones alternativas se deben apoyar de la interacción y cuando se cambie el estado Todas las pantallas deben ser actualizadas Este patrón se puede utilizar en todas las situaciones en las que se requiere más de un formato de presentación Para la información de estado Y donde es necesario que el objeto mantiene el informado Que conozca los formatos de presentación específicos utilizados Descripción de la solución Esto implica dos objetos abstractos Subject y observer Y dos objetos concretos Concrete subject y concrete object Que heredan los atributos de los objetos abstractos creacionados Los objetos abstractos incluyen operaciones generales que son aplicables En todas las situaciones El estado que se va a mostrar se mantiene en concrete subject Que hereda operaciones de subject permitiendo agregar y quitar observadores Y emitir una notificación cuando el estado ha cambiado El concrete observer mantiene una copia del estado de concrete subject A implementar la interfaz update de observer que permite que estas copias se mantengan en el paso El concrete observer muestra automáticamente el estado y refleja los cambios Siempre que se actualice el estado El sujeto solo conoce el observador abstracto y no conoce detalles de la clase concreta Por lo tanto existe un acoplamiento mínimo entre estos objetos Debido a esta falta de conocimiento Las optimizaciones que mejoran el rendimiento de la pantalla son muy poco prácticas Los cambios en el tema pueden provocar que se genere un conjunto de actualizaciones Vinculadas a los observadores Algunas de las cuales pueden no ser necesarias Aquí vemos un diagrama En el último de las pantallas utilizando el patrón de observador La estadística Observador Vemos el modelo OMR del patrón observer El sujeto El observador Los métodos Cómo se relacionan Problemas de diseño Para utilizar patrones en su diseño Debes reconocer que cualquier problema de diseño Que se está enfrentando puede tener un patrón asociado que pueda aplicarse Dígale a varios objetos Que el estado de algún otro objeto ha cambiado El patrón observador Ajegle las interfaces a una serie de objetos relacionados Que a menudo se han desarrollado de forma incremental El patrón de fachada Proporciona una forma estándar de acceso a los elementos de colección Independientemente de cómo se implementa esa colección El patrón iterador Permita la posibilidad de ampliar la funcionalidad de una clase existente en tiempo de ejecución El patrón decorador Problemas de implementación El foco aquí no es la programación Aunque esto es obviamente importante Pero en otras ediciones de la ejecución Que no se cubren a menudo en estos textos de programación La ejecución es la modalidad del software moderno Que se construye mediante la ejecución de componentes O sistemas existentes Cuando usted está desarrollando el software Debe hacer tanto uso como sea posible del código existente La gestión de la configuración Durante el proceso de desarrollo Debe realizar un seguimiento de las diferentes versiones De cada componente del software En un sistema de gestión de configuración Desarrollo de destino de host El software de producción no suele ejecutarse en el mismo equipo Que el entorno de desarrollo del software Más bien Se desarrolla en una computadora El sistema host Y se ejecuta en una computadora separada El sistema de destino Reutilizar Desde la década de 1960 Hasta la década de 1990 La mayoría del nuevo software se desarrolló desde cero Escribiendo todo el código En un lenguaje de programación de alto nivel La única reutilización significativa o software Fue la reutilización de funciones Y objetos en bibliotecas de lenguaje de programación Los costos y la presión de programación Hacen que este enfoque sea cada vez más inviable Específicamente para los sistemas comerciales Y basados en internet Un enfoque para el desarrollo basado En la reutilización de software existente surgió Y ahora se utiliza generalmente Para negocios y software científicos Niveles de reutilización El nivel de abstracción En este nivel no se reutiliza el software directamente Sino que se utiliza el conocimiento De las abstracciones exitosas En el diseño de su software En el nivel de objetos En este nivel Se reutiliza directamente los objetos De una biblioteca En lugar de escribir el código Tú mismo Nivel de componentes Los componentes son coleccionados De objetos Y clases de objetos Que se reutilizan en el sistema de aplicaciones En el nivel de sistema En este nivel Se reutiliza sistemas de aplicación completos Costos de reutilización Los costos de tiempo dedicados A buscar software para reutilizar y evaluar Si responde o no a sus necesidades En su caso Los costos de compra de software reutilizables Para los grandes sistemas disponibles en el mercado Estos costos pueden ser muy altos Los costos de adaptación y configuración De los componentes O sistemas de software reutilizables Para reflejar los requisitos Del sistema que se están desarrollando Los costos de integrar elementos De software reutilizables Entre si se está utilizando Software de diferentes fuentes Igual en un nuevo código Que ha desarrollado La gestión de configuración Gestión de configuración Es el nombre dado al proceso De generar gestiones De un sistema de software cambiante El objetivo de la administración De la configuración Es apoyar el proceso De integración del sistema Para que todos los desarrolladores Puedan acceder al código del proyecto Y los documentos De forma controlada Averiguar que cambios se han hecho Y compilar y vincular componentes Para crear un sistema Actividades de gestión De la configuración Gestión de versiones Donde se proporciona soporte Para realizar un seguimiento De las diferentes versiones De componentes de software Los sistemas de gestión De versiones incluyen Instalación para coordinar El desarrollo de varios programadores Integración de sistemas Donde se proporciona Asistencia para ayudar A los desarrolladores A definir Que versiones de componentes Se utilizan para crear Cada versión de un sistema Esta descripción Se utiliza entonces Para construir un sistema Automáticamente Compilando y entrelazando Los componentes requeridos Seguimiento de problemas Donde se proporciona soporte Para permitir a los usuarios Reportar errores Y otros problemas Y permitir que todos los desarrolladores Vean Quien está trabajando En esos problemas Y cuando se están solucionando Desarrollo del host Destino La mayoría del software Se desarrolla en una computadora El anfitrión Pero funciona en una máquina Separada El blanco En términos más generales Podemos hablar De una plataforma de desarrollo Y una plataforma de ejecución Una plataforma es algo Más que hardware Incluye El sistema operativo Instalado Y otros De software de soporte Como Un sistema de gestión De base de datos O Las plataformas de desarrollo Un entorno de desarrollo Interactivo La plataforma de desarrollo Por lo general Tiene un software instalado Diferente De las plataformas de ejecución Estas plataformas Pueden tener Diferentes arquitecturas Lejamientas De la plataforma de desarrollo Un compilador integrado Y un sistema de edición Dirigido por sintaxis Que permite crear Editar Y compilar Código Un sistema de apuración De lenguaje Es una de las herramientas De edición gráfica Como herramientas Para editar modelos UML Lejamientas de prueba Como Unity Que pueden ejecutar Automáticamente Un conjunto de pruebas Es una nueva versión De un programa También Es herramientas De soporte De proyectos Que le ayudan En organizar el código Para diferentes proyectos De desarrollo Entornos De desarrollo Integrado Las herramientas De desarrollo De software Maduro se agrupan Para crear Un entorno De desarrollo Integrado Un IDE Es un conjunto De herramientas De software Que soporta Diferentes aspectos De desarrollo De software Entre un marco común Y una interfaz De usuario Los IDE Se crean Para admitir El desarrollo En un lenguaje De programación Específico Como Java El lenguaje IDE Puede desarrollarse Especialmente O puede ser Instancia De un IDE De uso general Con herramientas Específicas De soporte De idioma Actores de implementación De componentes De sistemas Si un componente Está diseñado Por una arquitectura De hardware Específica O se basa En algún otro Sistema De software Obviamente Debe ser Desplegado De una plataforma Que proporciona El soporte Necesario De hardware Y software Los sistemas De alta disponibilidad Pueden requerir Que los componentes Se desplieguen En más De una plataforma Esto significa Que en caso De falla De la plataforma Este disponible Una implementación Alternativa De componentes Si hay algún Alto nivel De tráfico De comunicaciones Entre los componentes Generalmente Tiene sentido Desplegarlos En la misma Plataforma O en plataformas Físicas Cercanas Entre sí Esto reduce Eje tardo Entre los componentes Que un mensaje Es enviado Por un componente Y recibido Por otro Desarrollo De código Abierto El desarrollo De código Abierto Es un enfoque De desarrollo De software En el que Se publica El código Fuente De un sistema De software Y se invita A voluntarios A participar Del proceso De desarrollo Sus raíces Están En el Free Software Foundation Más información En el FSF .org Que defiende Que el código Fuente No debe ser Propietario Sino debe estar Siempre disponible Para que los usuarios Puedan examinar Y modificar Lo que desean El software De código Abierto Extendió Esta idea Utilizando Internet Para reclutar A una población Mayor De desarrolladores Buntarios Muchos de ellos También son Usuarios De código Sistemas De código Abierto El producto De código Abierto Más conocido Es por supuesto El sistema Operativo Linux Que está ampliamente Utilizado Como el sistema Servidor Y cada vez Más como Un entorno De escritor Otros productos De código Abierto Importantes Son Java El servidor Web Apache El sistema De gestión De base De datos No es SQL Problemas Con el código Abierto Debe Productos Que se están Asegando A hacer Uso De componentes De código Abierto Debería Utilizarse Un enfoque De código Abierto Para el Desarrollo Del software El negocio De código Abierto Cada vez Más empresas De productos Están utilizando Un enfoque De código Abierto Para el Desarrollo Su modelo De negocio No depende De la venta De un Producto De software Sino De la venta De soporte De producto Ellos creen Que la participación De la comunidad De código Abierto Permitirá Que el software Se desarrolle Más barato Más rápidamente Y crear Una comunidad De usuario Para el software Licencias De código Abierto Un principio Fundamental Del desarrollo De código Abierto Es que El código Fuente Debe estar Libremente Disponible Esto no significa Que cualquiera Pueda hacer Lo que quiera Con este código Legalmente El desarrollador Del código Ya sea una empresa O un individuo Sigue siendo Propietado Del código Puede imponer De gesticiones Sobre cómo Se utiliza Incluir condiciones Legalmente Vinculantes En una licencia De software De código Abierto Algunos Desarrolladores De código Abierto Creen Que si un Componente De código Abierto Se utiliza Para desarrollar Un nuevo Sistema Entonces El sistema También Debe ser De código Abierto Otros Están dispuestos A permitir Que su código Se use Sin restricción Los sistemas Desarrollados Pueden ser Propiedados Y vendidos Como sistemas De código Cejado Diferentes Modelos De licencia Existe la licencia Público General GNU O GPL Esta licencia Llamada GPL Cíproca Que significa Que si se utiliza El software De código Abierto Que está Bajo De licencia GPL Entonces Debe hacer Que el software Sea código Abierto La licencia Público General GNU O LPL Es un Variante De licencia GPL Donde se pueden Escribir Componentes Que enlacen Código Fuente Abierto Sin tener Que publicar El origen De estos Componentes La licencia De distribución Estándar BSD De Berkeley Es una licencia No recíproca Lo que significa Que no está Obligada Volver a publicar Los cambios O modificaciones Realizados En el código Fuente Abierto Pueden incluir El código De sistemas Olvidados Que se venden La gestión De licencias Establecer Un sistema Que mantiene Información Sobre los componentes Código Abierto Que se encarguen Y se utilizan Ten en cuenta Los diferentes Tipos de licencias Y comprenda Cómo se licencia Un componente Antes de utilizarlo Sea consciente De las vías De la evolución De los componentes Eduque a la gente Sobre el código Abierto Disponga Del sistema De auditoría Participe En la comunidad De código Abierto Resumen El desarrollar El software Siempre debe Considerar Las posibilidades De reutilizar El software Existente Ya sea como componentes Servicios O sistemas Completos La gestión De la configuración Es el proceso De gestión De cambios En un sistema De software En evolución Es esencial Cuando un equipo De personas Están cooperando Para desarrollar El software La realidad Del desarrollo Del software Es el desarrollo Del destino Host Utilizado Un IDE En una máquina Host Para desarrollar El software Que se transfiera A una máquina De destino Para su ejecución El desarrollo Código abierto Implica Que el código Fuente De un sistema Está disponible Públicamente Esto significa Que muchas personas Pueden proponer Cambios Y mejorar El software Hasta aquí Llegó El video De ingeniería De software De hoy